¡Carlos Toca! Después de incontables tropiezos, el Atlante descendió a la segunda división el 29 de julio de 1976, tras perder la fatídica serie ante el atlético Potosino, con una heroica actuación del arjero, amado Tarzán Palacios. Tarzán paró todo esa vez increíblemente, no metimos un gol, no metimos un gol y aparte, muy triste la gente de la porra, chillando, nosotros llegamos a decir todos llorando, pero afuera la gente, la gente que siempre es a planquista, la que está ahora ya, digo, se han muerto muchos de la gente ya grande y todo eso, pero la que está ahora de veras que irá chillando afuera del estadio, no, 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 es una cosa increíble, ¿eh? Después del juego, hay una foto que por ahí la he visto y que tiene cosas entre triste y chusco para mí, a la vuelta del tiempo, ¿por qué? Porque, pues, estoy triste, llego al vestidor, estoy llorando, estoy incumplillas, y, pues, en ese momento no me dolía nada, pero me, el Tarzán me había golpeado la ceja, me la había abierto, yo estaba sangrando, alguien le dice al viejo artero que estoy sangrando, me levanta la cara, me quita las manos de la cara, me levanta la cara y en ese momento me toman fotos, se me está limpiando, y al ver las fotos, pues, es una cara dramática, la tristeza, me está limpiando la ceja, pero también se ven mis medias, no tengo una media ya, ya estoy con una venda, y la media que tengo, que creo que es la derecha, tiene un tremendo agujero, entonces sí, éramos, éramos pobres. Fíjate que, ese mismo día, esa misma noche, con el drama, el llanto y la tristeza, don Fernando González, este, nos dijo como tipo sentencia, ¿no?, que a excepción de los extranjeros, ningún mexicano se iba a ir del equipo, y que a ninguno le iba a entregar su plata, que ahora, como hombrecitos, teníamos que enfrentar el reto de regresar al equipo. Yo no sé si haya sido en ese momento, pues, la verdad, un golpe duro, tan duro que, que, todos lo veíamos con, con unas ganas de, de, no sé, de rabia, ¿no?, de coraje, especialmente por la impotencia que en ese momento sientes, y que te dijera eso, pues, era como pegarle al perro que está amarrado, ¿no? En Excelsior, Manuel Seyde escribió, salimos a la calle a preguntar a los adivinos sobre el destino del Atlante en segunda división, y jugando en el estadio de Santa Úrsula, y no supieron decirnos, pero uno de ellos, se atrevió a vaticinar, que algún día podrá regresar, trayendo sobre el dorso su esqueleto. Gracias.